Muy buenas a todos, hoy os vengo a hablar sobre este nuevo canal que, como veréis, lo he abierto hace poquito y en él voy a subir cosas básicamente de dos deportes, no puedo decir que no suba otras cosas pero principalmente va a ser un canal dedicado a la caza y a la pesca como ahora mismo es temporada de caza puede interesar más que ahora mismo la pesca, ¿no? Entonces hoy he ido a comprar a una armería, he ido a comprar cartuchos que ahora estoy cazando becadas por lo cual he abierto unos cartuchos del 9 y de... dos del 9 y uno del 8 el 8 lo utilizo para la perdiz pero tenía aquí, tenía ganas de ver por dentro cómo eran cierto es que utilizo de primer tiro un número 10 o un 11 pero esos ya haremos su apertura en otro momento bueno, voy a prepararme por aquí, vamos a empezar por uno del 9 haremos uno del 8 el del 8 y después otro del 9 bueno, el primer cartucho que tenemos se trata de un JG de escopesa ahí lo tenéis un taco bastante, bastante pequeñito es un 34 gramos, especial caza del 9 y bueno, pues aquí lo tenéis, básicamente me parece un buen cartucho la verdad para la caza de la becada lo que más miro yo es la forma de taco que llevan, ¿no? y este sería el taco de este cartucho como veis, es bastante duro y esto sería pues el contenedor de... a ver que se ve bien ahí está, más o menos, pues en comparación con el dedo miráis, más o menos, cuánto de contenedor lleva en comparación con lo que viene a ser esta zona, ¿no? vale, en cuanto a los perdigones que lleva he de decir que, bueno, son perdigones del 9 los vamos... voy a intentar poner por aquí un par de ellos así, a ver... vale, esos dos se han quedado no son perdigones muy, muy pequeños yo, los del 10 se le nota se nota muchísima diferencia de un perdigón del 10 al del 9 o con un 11 mismo yo les noto mucha diferencia pero fijaros, voy a poner ahí, en un boli, por ejemplo mirad la diferencia que hay vamos, son bolas, creo que de no sé, sobre 2 2 milímetros de diámetro más o menos y la cantidad que traería la tengo por aquí la tengo por aquí sería esta, más o menos ahí tenéis todos todos los perdigones es muy buen tiro para una para una superpuesta y meterlo de segundo o como último último tiro en una en una escopeta semiautomática puesto que lleva un taco algo gordo y pega fuerte, pega fuerte vamos a pasar ahora a un cartucho que que le tengo un especial cariño y es un cartucho que compré hace muy poco la verdad lo compré a principios de temporada es la primera vez que compro este cartucho y es un especial ojeo de de GB ahí lo tenéis express del 8 número 8 son también 34 gramos calibre 12 calibre 12 y y es muy fácil de encontrar si si lo queréis probar yo os digo que funciona realmente bien para meter de primer tiro a la perdiz funciona realmente bien y y es naranja así que este cartucho pues es muy fácil de encontrar en en las armerías voy a enseñaros el taco por aquí lo tenemos tenemos ahí un buen taco como veis es como es muy amortigua muy bien la verdad muy flexible abre bastante bien este este cartucho yo pensé que no iba a abrir tanto y abre bastante bien este es el taco en el que lleva lleva los perdigones y he de decir que este cartucho va bastante bastante cargado de pólvora llevaba mucha pólvora la verdad y y también mete un buen trancazo como veis por aquí están los los perdigones y lo podemos comparar por ejemplo con uno del nueve visto visto anteriormente vamos a hacerlo por aquí ahí los tenéis son son bueno vamos a moverlos un poco más por aquí ponerlos un poco más aquí es una comparación de un perdigón del 8 con uno del 9 no se aprecia casi la diferencia en cámara pero mirándolos mirándolos de perfil o mirándolos todos juntos sí que se aprecia mucha diferencia y y este sería del de 8 y este el del 9 vale así que este también lo recomiendo un buen cartucho para para la perdiz para meter de primer tiro muy buen cartucho la verdad llevamos dos este y y el el del 9 y el del 8 fijaros en el taco que es un poquito más pequeño el del 8 el taco del 8 es algo más pequeño por lo cual pues es un buen tiro incluso un tiro que una semia automática podríais meter para la caza de la becada cosa que que yo a veces pues pues lo hago ¿no? cuando llevo una semia automática pues meto un tiro del 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 8 del 3 y por último vamos a ver mi cartucho preferido también es un cartucho del 9 esta vez de la marca Saga la cual me me apasiona muchísimo esta marca me gusta mucho es un tiro del 9 bolas de 2 milímetros de de diámetro 34 gramos Saga Sport el culote comparándolo con el del JG es algo más pequeño pero casi no se aprecia la diferencia donde realmente aprecio aprecio la diferencia es a la hora de abrir fijaros que este es el taco del JG y este es el del Saga fijaros que es como el del 8 este es el del Saga y este es el de JG si que se aprecia la diferencia se aprecia bastante bueno pues ahí tenemos el taco y el culote del cartucho en esa vista y ahora voy a proceder a enseñaros los los perdigones estos serían los los perdigones son unos perdigones casi iguales que los de JG un poquito más grandes la verdad son un poquito más grandes pero bueno casi no se nota también decir que trae algo de más cantidad que el otro cartucho del 9 y que son pues eso un poquito más más grandes y estos pueden ser del estos podrán ser del 2 pues los otros serán del del 1 de 1,8 milímetros de diámetro más o menos así que estos son los perdigones llevaba bastante cantidad de perdigones muy buen tiro para un segundo tiro a la Arcea incluso podrías meterlo de primero si no quieres meter el 8 a la perdig y y da buenos resultados yo pues muy bien estos son los tres cartuchos que hemos analizado hoy tenemos por un lado el Saga tenemos el JG especial caza y el GB express cartucho del 8 especial ojeo cartucho del 9 34 gramos bueno todos son 34 gramos cartucho del 8 cartucho del 9 34 gramos más o menos un diámetro de 1,8 puesto que esta es un diámetro de 2 y también es un 9 pero se nota una pequeña diferencia en cuanto a tamaño entre estos dos que son dos cartuchos del 9 yo me quedaría con el Saga para meter de segundo tiro a la becada y podrías meter otro 9 de tercero una semiautomática este valdría incluso para la perdiz de primer tiro si no quieres utilizar este 8 por ejemplo una buena combinación podría ser un 9 de primero un 8 de segundo y un 7 largo de tercero para la perdiz yo tengo cazado así y la verdad es que casi no se nota diferencia cierto es que puedes llevar un dispersante pero de todos modos estos dos cartuchos abren bastante bien por último tenemos este que es un tiro algo más fuerte del 9 y es muy buen tiro para romper maleza en la caza de la becada así que si os ha gustado este vídeo pues agradecería un montón que lo apoyarais y podáis dejarme en la caja de comentarios que cartucho queréis que analice en el siguiente vídeo si tenéis algún concreto y daros mi opinión si yo no lo he usado pues tendré que usarlo para hablar con algo más de criterio tendré que probarlos a ver qué tal van bueno esto llega hasta aquí yo me despido apoyad el vídeo y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias.